toluca del erdo méxico a 21 de noviembre del 2023 diputada azucena cisneros cos presidenta de la honorable sexagésima primera legislatura del estado de méxico presente el gobierno del estado de méxico tiene como uno de sus objetivos el establecimiento de una política fiscal prudente con miras a fortalecer el crecimiento económico de la entidad y contribuir al bienestar de las familias mexiquenses bajo los principios de austeridad legalidad eficacia eficiencia economía racionalidad transparencia y rendición de cuentas con base en lo anterior y en estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 77 fracción 5 fracción 19 y 20 de la constitución política del estado libre y soberano de méxico me permito entregar a esa honorable soberanía a través de su amable conducto los instrumentos jurídicos siguientes iniciativa de ley de ingresos del estado de méxico para el ejercicio fiscal 2024 iniciativa de ley de ingresos de los municipios del estado de méxico para el ejercicio fiscal 2024 iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones al código financiero del estado de méxico y municipios y otros ordenamientos sin otro particular por el momento aprovecho la ocasión para enviarle un cordial y afectuoso saludo la gobernadora constitucional del estado de méxico maestra del final gómez álvarez sobre el punto 4.1 la diputada carla aguilar talavera leerá la iniciativa de ley de ingresos del estado de méxico para el ejercicio fiscal 2024 Toluca de lerdo a 21 de noviembre del 2023 diputada susena cisneros cos presidenta de la honorable sexagésima legislatura del estado de méxico presente en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 51 fracción primera y 77 fracciones 5 y 19 de la constitución política del estado libre y soberano de méxico y 2 de la ley orgánica de la administración pública del estado de méxico me permito someter para su digno conducto ante la honorable legislatura del estado de méxico la presente iniciativa de decreto por el que se expide la ley de ingresos del estado de méxico para el ejercicio fiscal 2024 reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración palacio del poder ejecutivo en la ciudad de toluca de lerdo capital del estado de méxico a los 21 días del mes de noviembre del año 2023 la gobernadora constitucional del estado de méxico maestra del fina gómez álvarez se registra la iniciativa de decreto y se remite a las comisiones legislativas de planeación y gasto público y de finanzas públicas para su estudio y dictamen para el punto 4.2 la diputada carla y la talavera leerá la iniciativa de ley de ingresos de los municipios del estado de méxico para el ejercicio fiscal 2024 toluca de lerdo méxico a 21 de noviembre del 2023 diputada azucena cisneros cos presidenta de la honorable sexagésima primera legislatura del estado de méxico presente del fina gómez álvarez gobernadora constitucional del estado de méxico en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción primera y 77 fracciones 5 y 20 de la constitución política del estado libre y soberano de méxico y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2 de la ley orgánica de la administración pública del estado de méxico me permito someter a la consideración de esta honorable legislatura por el digno conducto de usted la iniciativa de ley de ingresos de los municipios del estado de méxico para el ejercicio fiscal 2024 reitero usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración palacio del poder ejecutivo en la ciudad de toluca de lerdo capital del estado de méxico a los 21 días del mes de noviembre del año 2023 la gobernadora constitucional del estado de méxico maestra del fina gómez álvarez se registra la iniciativa de decreto y se envía a las comisiones legislativas de planeación y gasto público y de finanzas públicas para su estudio y dictamen acatando el punto 4.3 la diputada carla aguilar talavera leerá la iniciativa de decreto del presupuesto de egreso del gobierno del estado para el ejercicio fiscal 2024 Toluca de lerdo méxico a 21 de noviembre del 2023 diputada azucena cisneros cos presidenta de la honorable sexagésima primera legislatura del estado de méxico presente en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos fracción 51 fracción primera y 77 fracción 19 de la constitución política del estado libre y soberano de méxico y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2 de la ley orgánica de la administración pública del estado de méxico me permito enviar a su consideración de la honorable legislatura local la presente iniciativa de decreto de presupuesto de egresos del gobierno del estado de méxico para el ejercicio fiscal 2024 reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración palacio del poder ejecutivo en la ciudad de meja de toluca de lerdo capital del estado de méxico a los 21 días del mes de noviembre del año 2023 la gobernadora constitucional del estado de méxico maestra del fina gómez álvarez se registra la iniciativa de decreto y se remite su estudio a las comisiones legislativas de planeación gasto público y finanzas públicas para su estudio y dictamen sobre el punto 4.4 la diputada carla vilar talavera leerá la iniciativa de reformas adiciones y derogaciones al código financiero del estado de méxico y municipios y otros ordenamientos toluca de lerdo méxico a 21 de noviembre del 2023 diputada azucena cisneros cos presidenta de la honorable sexagésima primera legislatura del estado de méxico presente del fina gómez álvarez gobernadora constitucional de el estado de méxico en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51 fracción primera y 77 fracción 5 de la constitución política del estado libre y soberano de méxico me permito someter a la consideración de esta honorable legislatura por su digno conducto la presente iniciativa de decreto por el que se reforman adicionan y derogan diversas disposiciones del código financiero del estado de méxico y municipios y otros ordenamientos reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración palacio del poder ejecutivo en la ciudad de toluca de lerdo capital del estado de méxico a los 21 días del mes de noviembre del año 2023 la gobernadora constitucional del estado de méxico maestra del fina gómez álvarez se registra la iniciativa